la torcida la torcida para hacer la era la torcida para hacer la era que está de luto porque murió Pelé hoy a eso de las doce y media del día no pudimos ahondar mucho en la noticia pero sí, murió así es, fallece Edson Arantes de Nacimento, considerado el mejor jugador de fútbol en la historia algunos discrepan, dicen que hay un alemán que era mucho mejor pero 72 años ese mismo 72 años así es, 72 años en 2018 cumplía 73 pero ya es bueno ya es historia amigo mío es historia no es a señoras de dios, así se llama el hospital donde falleció Edson Florianopoulos ayer por la noche, tarde noche me llamaron para preguntarme por el supuesto accidente que había tenido el comediante Jorge Aliz me llamaron del diario La Última Noticia ¿y por qué te llamaron a ti? ¿tú ibas con él? no, no sé porque es colega pues, comediante es colega bueno, yo quedé helado ah, ¿tú no habías visto el video? no tenía idea me llamó escribí una persona de La Última Noticia deberían tener más cuidado porque me imaginas yo fuera amigo no, si soy cercano o amigo, amigo no, no soy amigo pero podría ser amigo de él perfectamente claro, yo habría sido una mala noticia para ti te hubiera faltado o sea, no soy amigo de él porque no lo veo nunca y porque no tengo su teléfono pero yo podría ser amigo de él claro porque son de la misma edad misma generación no, él es mayor es mayor es mayor sí tú sabes que es mayor maricón puta, pero qué qué violento pero qué tan mayor que tú eres dos años pero Salí debe tener 45 años dos o tres ya podrían haber sido amigos cuando niños no, bueno la cosa es que maricón me dijo perdona, perdona iniciando el programa no, que tú dijiste algo que fue antes qué cosa amigo antes cuando empezó antes de empezar el programa yo te dije oye Fabricio Copano tiene un muy buen concepto de ti porque lo entrevistó en el programa no te creo te dije una opinión personal que tiene de malo tan inseguro inseguro estás hueveando obviamente no estoy hueveando con su estilo qué estilo con su estilo de hueveo al resto no 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 hueveo a nadie te llamaron de la última noticia me llamaron de la última noticia para decirme oye qué pasó con lo de Jorge Alice y yo qué no sé un accidente pero es un viral yo que no tengo idea no sé nada de esto de hecho todavía no sé pero parece que era un viral sí es una campaña de mira mira hacia adelante campaña de carabineros de Chile para evitar los accidentes de tránsito por estar pendientes del celular te los pago entonces la campaña era un video un video que se liberó ayer donde salía Jorge Alice haciendo como un envío y que terminaba con un choque ya entonces este periodista vio eso y no sé por qué me llamaron a mí que tengo que ver yo me asusté igual yo vi el video y en un momento pensé chucha llamarme a mí voy a llamar a Felipe no quizás quizás chocó y después pensé no no hay que creer todo lo que uno ve qué bueno que ahora ahora uno cuestione un poco igual lo que ve sí ahora se cuestiona todo hay un poquito más de análisis crítico respecto a los videos de las noticias que hay no de las fotos así porque hay mucha gente que postea fotos falsas como este compadre tuyo y el comunista Hugo Gutiérrez como Hugo Gutiérrez este el comunista como tú Hugo Gutiérrez Hugo Gutiérrez que ha mandado tiene una callativa va la foto te mandó una foto en pelota Hugo Gutiérrez no poste una foto no sé qué una champa que tiene de Argentina sí puso una foto de se supone protestas al presidente Macri de los argentinos oye tú corta la bandera tratando comunista como si la huella fuera mala bueno que tiene no lo dije como malo dije comunista es que lleva ahí tres días así el comunista el comunista el comunista ese el comunista como tú el comunista ese yo no soy comunista yo soy peor bueno y la foto era el maricón a la parada del carro acá el amigo podemos tener más alegría en el estudio es que estamos estresados estamos a fin de año estamos a fin de año un año difícil intentemos un poco ya bueno llevar esto de mejor manera si no disculpa Felipe si te sentiste cómo vamos a terminar el año así no disculpa Eduardo por lo que te dije también disculpa Eduardo por lo que te dije yo ¿qué me dijiste? no sé alguna cosa que te haya dicho durante estos dos años ¿qué me dijiste? tres años ¿ves? no, a ti feño he tenido paciencia no, cuando te joteaste a mi mamá eso me dolió un poco eso te lo perdón ahora que estaba borracho amigo es que eso es lo que me dolió ¿por qué no pudiste jotearla estando sóbrio? ¿por qué te joteaste a esa señora? ¿ah? no, que lo que me molesta es que fue estando curado porque yo miré para el lado y normalmente vi a una mujer al lado sin bailar en la fiesta y yo dije bailemos y tiene la carita redonda y la piel terza sí, pero es por los medicamentos que tiene por la enfermedad que tiene corticoide bueno, yo no sabía eso yo ya estaba listo bueno, pero ¿para qué vamos a ahondar en eso? trenchó la cara por los corticoides tiene la cara hinchada tiene la cara hinchada por los corticoides por la enfermedad que tiene que nos ha afectado como familia estos últimos tres años todos los hijos en terapia no tenía la cara hinchada maricón cuando yo me la jodí nos tenía la cara hinchada yo dije carita redonda estaba partiendo con la enfermedad yo dije carita redonda un eufemismo ya, seis de la tarde con seis minutos estamos listos para partir este telegrama desde el día jueves está sana está sana aprovecho más de un gran saludo saludos también a la pero le hiciste falsas ilusiones ¿ah? porque pregunta por ti, señor mientras duerme me pregunta por ti quizás hace cuánto tiempo ella no tiene una relación con un hombre hace cuatro años ah, lo quiero saber ¿tú lo conociste a tu a tu paderastro? por fotos solamente pero me caía bien era un hombre era, se veía un buen hombre musculoso ¿era musculoso? era mejor que mi papá ¡oh! y ahí felicita a mi mamá pero era como un vedeto tenía cara de vedeto sí ni lo consiguió pero era un era intelectual tenía cuerpo de vedeto pero era intelectual profesor de la UFRO como pichulotote ah, profesor de la UFRO profesor de la UFRO como vedeto como pichulotote físico no, no tanto no no tan grote como Lufer no tan grote como Luferriño tenés el color de piel de Max Kitán como Luferriño de la Universidad Mayor como un café intelectual cuatro años duraron como un año como Otuiti cuando estaba decente porque ya está físicamente digo yo como decente ¿ah? Otuiti estaba decente no, pero yo digo para lo que se dedica el modelaje no una persona una persona puede decir cómo está, cómo quiere no, pero parece que ahora está, claro más apaisado claro, más casero más casero más casero más casero ¿y dónde sale Otuiti? no sale tiene un hotel intentó ser candidato intentó ser diputado fue candidato a diputado por Renovación Nacional por la UDI no salió tiene un hotel en Isla de Pascua le mandamos un saludo se fue con su señora para allá le mandamos un saludo somos la segunda radio que se escucha allá sí, pero tiene un hotel allá y le va muy bien volvió a Isla de Pascua allá hay ingeniero comercial Otuiti sí está casado con la Fran Fran, señor no sé Francisca, señor y en algún momento la pareja ellos tenían un nombre Otu y Fran Fran Twiti hablemos de ellos tenía una página web tenía una página web donde daban consejos de amor y de cosas patético contenido muy patético qué hueá más vulgar no hablen así nos pueden invitar a Isla de Pascua le cagamos con el hotel oye, me estáis dejando fuera de todo ya no puedo tocar en la discoteca del negro pésimo en Concepción porque le pegaste ahora no puedo ir a tocar a Isla de Pascua porque le dijiste patético Tuiti no nos cortes las alas a nosotros soy yo ¿por qué no hacemos yo ahora que no puedo ir a ningún eje no puedo participar de la avenida del Papa porque dijiste que era el rey de los pedófilos no cerraste las puertas a todos ya se lo dijiste ayer antes de ayer iba a entrar a la iglesia católica como hospizadora el programa iban a poner varios milloncitos y tú lo espantaste iba a entrar el vaticano a prisa a prisa se unía con el vaticano te imaginas hay un comercial del vaticano acá en la radio no, no se puede porque arriba no se puede ya, vamos ok, cambiamos el tema rápidamente oye, sacamos de este pantano religioso y después hablamos del niño que está allá en la obviémoslo no vino bombero no, cómo lo vamos a obviar no vino bombero estamos subiendo el nivel oye y hoy día está Vitoco 12 años Vitoco nuestra nueva adquisición del horny séptimo sé estamos de vuelta aquí en Pongámonos Serios es 6 de la tarde con 12 minutos estamos con otra cortina porque me equivoqué Pongámonos Serios DJ Tambito Tarambana en la casa what's up madafakas DJ Tambito Tarambana ¿por qué no te empiezas a presentar así por todo Chile? te va a ir mejor y te va a ir bien ¿por qué? como DJ Tambito Tarambana pero tú sabes que Peña no sabe por qué es Tambito Tarambana ¿cómo que no? ¿por qué es? por un personaje de hace muchos años atrás sí que se llama Tambito pero no Tarambana Tarambana Peña pensó que Tarambana era el apellido sí Peña pensaba que era el apellido China Suárez pensó que era el apellido China Suárez preguntó Tambito Tarambana Tarambana es un término es un adjetivo claro como sinónimo de Pelanas una persona de poco juicio una persona no me siento identificado una persona de poco juicio de poco criterio de capacidad reducida intelectualmente reducida y Pelanas es una persona inútil torpe lerdo Patuleco estoy acá no Tambito Tarambana ¿y por qué quieren que se presente en público como Tambito Tarambana? porque creo que es un nombre que pega creo que puede atraer ¿cómo va a llegar a el público? hoy en Crinfeld Tambito Tarambana Tambito Tarambana es más bien para un show infantil es un golpe de timón a todos los nombres que están saliendo para los DJs no mejor claro Francisco Allende no muy no me gusta que el DJ lleve su nombre normal volvamos a DJ Ultra como un compañero colegio DJ Electricidad Total DJ Tambito Tarambana Tambito Tarambana DJ Polo Positivo DJ Supositorio Eléctrico DJ Tambito Tarambana DJ Serum Enduro no porque todo tenía que ver con lo eléctrico con el Benítez Serum Enduro no tiene que ver con eso DJ 220 a 220 oye yo quería preguntarles DJ Mortadella Lisa propongamos los temas yo quería yo quería que conversáramos del tema del DT de Chaguito Morning que finalmente no tú escuchaste la historia o no? un poco me escribió una persona hoy día que lo ayudara en una campaña para que una mujer sea DT claro lo que pasa es que Clavito Godoy el clásico Clavito Godoy se fue del entrenador del Chaguito Morning y en este torneo se fue en el último torneo estaba claro claro entonces la persona que seguía el presidente de Chaguito Morning estaba proponiendo a una DT para que Paula Navarro creo que era el nombre y el capitán del equipo el arquero del equipo del Chaguito Morning dijo nada que verla nada que ver que hay una mujer con ese tono lo dijo no, no sé con ese tono académico lo dijo yo no estoy de acuerdo estoy completamente en desacuerdo que una mujer sea la directora técnica del equipo de primera el primer equipo del Chaguito Morning ¿por qué? ¿solo por su condición de féminas? no, él dijo él lo que planteaba era que podía ser incómodo que podía ser incómodo para los jugadores porque ella ella podía entrar al camarín y le podía ver la pelenga claro si los cabros se estaban cambiando rápido ese es el argumento solo ese pésimo porque yo he participado en horas de teatro donde hay directoras y los actores estamos ahí a punto pelado y no pasa nada bueno finalmente fue tanta la presión que puso el plantel y el arquero y el vicepresidente del Chaguito Morning que finalmente no nombraron a Paula Navarro como directora técnica de Chaguito Morning sino que la dejaron como ayudante técnico entonces tampoco vi la polémica porque se metió Claudio Bravo diciendo que chay ¿por qué no? eso con ese tono chay chay ¿por qué no? no, pues una Paula Navarro fue un emoticón el flaco ¿el qué hizo eso? Chana que es la guay Paula Navarro se llama la Paula Navarro la loca la loca eso yo quería preguntar si estaban de acuerdo ¿no? qué les pareció la noticia pero el argumento Feña es ese en el fondo que era porque podía entrar y los podía ver que podía ser incómodo claro que podía ser incómodo eso que podía ser incómodo porque los deportistas tienen una relación con el director técnico y si entraba al camarín por ejemplo y tengo compañeros cambiándose rápido de ropa ese fue el argumento ahora yo no quiero hablar del argumento pero si podríamos preguntar como están de acuerdo no están de acuerdo o nada que ver o es muy fome lo que dije lo que pasa es que ese no fue ese es un tema yo lo que sé es que esa no fue la única razón de hecho yo no sabía que esa era la razón la razón que yo sabía era que tenían otro candidato y ella quedó como ayudante la primera candidata fue ella según el presidente no tiene experiencia como que no si es la directora técnica del equipo de la liga femenina de Chiquito ah pero es distinto a una liga masculina el presidente del club la tenía propuesta como la primera carta para hacerse cargo del equipo el primer equipo del Chiquito claro pero fue la primera opción después fueron saliendo otras opciones y quizás tenían mayores competencias hasta la semana pasada ella era la la designada de todos los medios de comunicaciones nosotros somos los únicos que estamos planteando de que ella fue la primera y que después llegaron mejor otros postulantes mejor preparados y el resto de todos los medios de comunicación están diciendo que efectivamente el Chiquito Morning no se atrevió a poner a una directora técnica mujer a cargo del primer equipo de varones y es verdad que además hay muchos técnicos hombres que dirigen equipos femeninos si po y nos trae ese problema hoy que en el camaril le dieron le dieron en pelota entonces claro si es ese argumento mal mal ya ese es uno de los temas ese es uno que propongo yo Feña propuesto para hoy el otro es el tema de las malas prácticas al volante aprovechando esta campaña de carabineros de Chile la coyuntura de fin de año con Guido Bequiola que buena era esa campaña una de las mejores actuaciones de Guido Bequiola donde Guido Bequiola puede andar payaseando puede andar payaseando mató a un joven a un joven bueno que estaba con su pareja Guido Bequiola que ahora tiene trabaja con una empresa familiar allá en Copiapó ¿cómo? ¿retirado del espectáculo? ¿retirado del espectáculo? ya segundo tema entonces la campaña de carabineros con Jorge Alís claro la campaña con Jorge Alís que ayer lanzó un video en vivo se supone por Facebook donde finalmente chocaba entonces toda la gente se preguntó oh chocó de verdad ¿qué pasó? mucha gente en Twitter también dándose ínfulas de inteligente así como evidentemente no es real porque es una campaña así como aprovechando la opción para ser inteligente así como me di cuenta primero pero era difícil de darse cuenta yo no he visto la campaña bueno porque es como el video que se iba a subir solo pero como el periodista quizás quiso hacerme caer a mí quizás dijo puede ser que el periodista haya creído no falta el tonto que cree la noticia o puede ser que te querías caer es el titular podría haber sido igual te querían hacer una encerrona ese es el segundo tema entonces las campañas para no manejar borracho a Bellus claro qué malas prácticas tienes al volante cómo evitarlas yo tengo otro tema creerle o no a las videntes a las adivinas porque a veces aciertan pero la mayoría de las veces no y los aciertos los muestran los viralizan pero no cuando se equivocan a propósito de una viviente colombiana que tenían en un canal de televisión la que dijo que ganaba Guillermo por ejemplo es la misma claro y otras cosas que ahora está cesante que Alexis Sánchez se iba a separar de su porque le iban a poner los cuernos y así montones de otras predicciones ese es mi tema que yo planteo ya perfecto les parece que decíamos en esta canción que esta va a sonar de ahora de Strokes y en el definimos y ustedes pueden opinar a través del twitter arroba 40 chilo oficial y el hashtag pongamos los series tenemos que definir el tema de aquí a las 6 y media o si no nos va a llegar y el otro tema que teníamos nosotros de la música ¿cuál otro tema que teníamos nosotros de la música? a propósito de los plagios a propósito de lo que pasó ayer en este programa con Kim ¿supiste? ¿Eduardo? ¿cómo son? polémica plagio acusación de plagio acusaciones a propósito de Kim Kim Cantachan que estuvo ayer acá bueno volvemos definemos el tema en el twitter monos 6 de la tarde con 24 minutos eran los Strokes con la canción Last Night y hemos decidido el tema de hoy aguinaldos cambiamos ¿vieron aguinaldo acá? ¿van a dar? no esa risa socarrona no burlesca de Feña es obligación lo de aguinaldo o la empresa lo hacen de buena onda cuando les va bien buena onda buena onda y ahí acá no pasa nada hasta el momento no quizás a la gente contratada Feña ¿tú qué estás contratado? yo no estoy contratado a mí me gusta estar contratado tú sí ¿estás contratado si llegaste hace dos meses? yo no yo sí ah ¿vieron aguinaldo? pero las personas que están a contrata sí sí porque nosotros igual a ti no te dieron ¿tú en qué estás? tenemos a Vitoco ahora en las líneas porque China Suárez se tomó el día Vitoco ¿cuál es tu situación aquí en la empresa? al micrófono por favor para que la gente te conozca tú eres Vitoco ¿qué edad tienes? tengo 21 y trabajo en producción audiovisual aquí en la radio y hoy día vas a estar a cargo del whatsapp así es para que mande mensaje y el teléfono 22381 2050 para que llamen y al whatsapp más 569-5879-2865 bien buena dicción y en el whatsapp tú vas a estar a cargo entonces así es para que manden mensajitos de audio mensajes por escrito como ustedes quieran condición laboral acá en la empresa trabajo en el área audiovisual de la radio contratado aún no pero pronto pero pronto es muy tierno este jovencito hace un rato me decía yo quiero pedirle al próximo año al viejito poscuero una polola y un auto eso me decía que llegue junto la polola sentada en el auto eso me decía que bonito oye estamos entonces con el tema estamos con el tema la campaña contra la velocidad la campaña de carabineros de Chile acciones ¿qué preguntamos? si la campaña es efectiva claro ¿qué te parecen las campañas? yo creo que a raíz de la campaña tenemos que hablar sobre las malas prácticas al volante y debatir si están bien si están mal cuáles son las malas prácticas que tienes y las personas que nos están escuchando ¿al whatsapp van a dar su opinión? ¿o conversamos en vivo por teléfono? perfecto yo creo nosotros también Manofeña no maneja yo si manejo lo que pasa es que no tengo auto ah pero tienes licencia si pues una foto si pero Feña yo creo que conduces mal porque yo te vi en tu bicicleta no es lo mismo escúchame te vi ayer era irresponsable la bicicleta no lo vi ayer en su bicicleta y yo creo que tú te diste cuenta ¿de qué? de que te vi si es posible te saludé si pero un saludo tan timorato porque voy manejando voy manejando con las dos manos en el volante se veía tan mal manejando porque te vi y tú te diste cuenta que te viste mal y bajaste la cabeza avergonzado no porque tuve que parar me iban a atropellar ya nos vamos a hacer una pausa comercial muchachos ¿saben qué? hoy los invito yo a comer después del programa porque 2x1 de Telepizza todos los días todos los días en pizzas de 4 o más ingredientes todos los tamaños pide tu 2x1 online en las tiendas o por teléfono Telepizza el secreto está en la masa papi y tú sabes lo que significa que un plan universitario sea personalizado bueno significa que hacen un seguimiento a tu rendimiento y si necesitas reforzamiento en alguna materia bueno lo tienes de inmediato así no estás a última hora pidiendo ayuda entra en modo PSU tú también con el plan universitario personalizado portesuelo muchachos el twitter y el hashtag arroba 40 chilo oficial con el hashtag pongámonos serios y el whatsapp bitoco no tienen bien yo lo estoy ocupando yo de bitoco el whatsapp más 56958 792865 y que vamos a preguntar en el whatsapp el mismo tema vamos con la de paula navarro el whatsapp paula navarro el whatsapp eh si deberíamos tener una mujer director técnico director técnico estamos en ya estamos eh preguntemos ¿estás de acuerdo con que hayan dejado descartado a paula navarro como directora técnica del equipo del primer equipo del chiquito morning y que llamen solo mujeres o no no pero igual de todos los sexos la previa es algo muy simple muchachos uno quiere hacerla corta calentar los motores e irse a pasarla bien a otro lado por eso whisky bat 69 te la hace fácil mucho hielo whisky bat 69 y tu bebida cola mmm que bueno haz tus carretes más divertidos con baticola bat 69 un scotch auténtico disfrútalo con moderación producto para mayores de edad y tu elige el esfuerzo de levantar a un país cuando más lo necesita elige proteger y cuidar a los chilenos de norte a sur elige servicio militar más información en el www.serviciomilitar.cl oye y ven a chevy christmas porque te esperamos con este super plan de financiamiento onyx cuota desde 119.990 pesos y gratis un drone cybersky solo con chevrolet servicios financieros apurate y ven por tu cero kilómetro hoy más info en chevrolet.cl o en tu concesionario más cercano nos vamos a una pausa dijimos el teléfono dijimos todo ¿no? así es amigo mío ya tenemos todo a comunicarse estamos listos vamos y volvemos estamos de vuelta en Bocámonos Serios después de esa excelente canción de Incubus le quiero aprovechar de mandar un saludo a los muchachos de Hot Dancers tributo a Incubus una banda que realmente suenan igual a los cabros de Incubus son buenísimos son muy buenos muy buenos y la imagen se parece al del vocalista si el vocalista es mirriado ya en juto de rostro y con la boca está igual y con buena pinta el vocalista es la única canción disponible que hay de Incubus en esta radio tengo a ver déjame ver disculpa si suena violento pero no tranquilo es la única o no tambito tarambana tambito tarambana es la única fíjate que no pero si le pusiera atención al programa que haces te darías cuenta que hemos tocado varias no pero esta suena harto suena harto y si le pongo atención un moloto suena harto también esta también la hemos tocado calita mire si viste no pero no tanto esta la hemos tocado mas que todas vamos a renovar la parrilla para el verano porque hoy día parte del verano 21 de no pues hoy día parte del verano de Equinoxio Equinoxio estuve preocupado de esas cosas cuando un día que murió Pelé murió Jorge Alís y tu estuve preocupado de esas cosas murió Jorge Alís yo no fui capaz de darle condolencias es que cuando me preguntaron Juan yo no viste sonríes no supe no me sonríe de nervioso claro porque somos programas de humor pero obviamente es un colega es un colega al que no le di tanto espacio para ser amigo teniendo la misma edad y él me tendió una mano cuando yo partí te tendió una mano en el cachafás a mí también me tendió una mano cuántas veces actuamos ahí y nunca nunca le dije gracias la última vez que hablé con él fue cuando terminó o sea cuando participó en el festival de viña y le envió unas felicitaciones por whatsapp mira impersonal lejano 2013 pues 2014 y distante y ahora puta cuánto me arrepiento él nos tendió una mano ¿te acuerdas que él hizo posible que nosotros nos conociéramos? oh sí ¿verdad? en cachafás ¿verdad? o sea que Jorge Alí tuvo la responsabilidad de que ahora estemos haciendo este programa ustedes dos forman juntos en parte Jorge Alí que en paz descanse está es partícipe de este programa y yo creo que desde el cielo él está acompañando esta locución yo también tú tú fuiste tú feña quizás por eso tú eres más indiferente y por eso tienes esa música como neutral disculpa feña la gente que recién se viene viene sintonizando el pongámonos serios hoy teníamos un tema muy cómico para hablar pero lamentablemente ocurrió la muerte del destacado comediante Jorge Alís y estamos haciendo un programa en homenaje a él se produjeron tres fallecimientos y ojalá nos juzguemos las redes sociales juzgando porque el accidente se debió a una irresponsabilidad de él pero sabes que a cualquiera le podría pasar no estemos juzgando ya podremos más adelante latamente ver que tal vez hubo cierta responsabilidad de él pero eso veámoslo después falleció también bueno ya lo consideramos hecho en adelante todo el nacimiento Pelé falleció también el cardenal Bernard Laun claro destacado pedófilo ya no es destacado destacado pedófilo icónico pedófilo y con fue gran pedófilo y con visita ilustran su funeral el papa estuvo el papa Francisco estuvo en su funeral pero ojo para seguir la tónica ojo escúchame peña te escucho estuvo en su funeral pero sus condolencias fueron a juicio de la prensa y de todos los que estuvieron ahí escuetas escuetas frías más bien fue por protocolo porque era un cardenal no y porque también tiene que ver con la creencia de la iglesia de darle otra mejilla de perdonar etcétera pero nadie le hizo un panejírico nadie le hizo un homenaje nadie nadie ensalzó su figura el funeral es un homenaje bueno o sea hay una ceremonia depende de la cultura hay una ceremonia en la cultura judio cristiana católica lo es sí pero no es un homenaje no es un homenaje se le enterró a este caballero que cometió atrocidades en vida no me refiero a Jorge Alís me refiero a Bernard Lau cardenal norteamericano ¿se sabe algo de los funerales de Jorge Alís? ¿va a pasar por este lugar donde le tiran flores? imagino un hombre muy querido muy querido tras más de 15 años viviendo en Chile un hombre muy querido y yo creo que como siempre con los personajes como él la pérgola se manifiesta la pérgola la pérgola se manifiesta voy a recordar la palabra como lo hicieron con un Andrés Pérez por ejemplo destacado descansa en paz Jorge Alís a mí lo que me preocupa y quizá me molesta me molesta un poco es que por ejemplo Canal 3 hoy día va a transmitir la rutina perdón la red va a transmitir rutinas de Jorge Alís aprovechándose un poco de esta coyuntura de la muerte eso no me parece como esta cantidad de pirañas que están en televisión también va a estar repitiendo la participación en el Festival de Viña y creo que no es correcto una persona que acaba de fallecer en un trágico accidente de tránsito se le esté sacando ese tipo de provecho claro manifiesto la crítica la última vez que yo lo vi fue hace poco fíjate en un evento que realizamos y tú también estabas Edo un evento que realizamos en favor de una niñita que se había operado ¿te acuerdas? un evento organizado por Sergio Alvarado productor así es y fue la última vez que vi a Jorge Alís hizo un espectáculo en Club Chocolate ahora ha sido hace unas tres semanas un mes chuta mía y Jorge Alís en su número se bajaba el pantalón y mostraba mostraba sus nalgas mostraba el tercero también lo hizo acá en el Nescafé en el Teatro Municipal es el legado que nos deja Jorge Alís eso es oye el número es del whatsapp más 569 58 79 2865 y ahí estamos preguntando sobre Paula Navarro ¿no? las condolencias bueno también las sumamos también si quieren dar sus condolencias al aire para Jorge Alís y los suyos ojalá lo puedan hacer hubiera sido buenísimo que le hubieran elegido como entrenadora sin embargo no hubiera sido la primera entrenadora mujer en un dirigiendo un equipo de hombres ¿en Chile? en el mundo ya hay una una chinita Zhang Chueng Ting 28 añitos y ella dirige un equipo en Hong Kong y el equipo va profesional va va punteando en el torneo hongkones y ahí está la chica sí un torneo que se destaca por ser un torneo de baja exigencia comparado con otras ligas sí claro pero no comparativamente tienen plata tienen plata ¿dónde salió? y teniendo plata está todo bien por ejemplo la liga Arabia Saudita por ejemplo hay una liga baja en calidad pero tienen plata entonces traen al Mago Valdivia o la misma liga china y tienen plata y ponen a trajeron ¿cómo se llama? nuestro técnico chileno ¿Ascar Gorta? no pues el chileno el que Clavito Godoy no pues el caballero Fantasma Figueroa Pellegrini Marcelo Marcelo Pellegrini no Pellegrini ¿cómo se llama Pellegrini? Jorge Pellegrini Roberto Pellegrini Mario Pellegrini Marcelo Pellegrini ¿cómo se llama Pellegrini? Manuel Manuel Pellegrini ya Manuel Pellegrini dirige un equipo en China por ejemplo no sabemos nada le hicieron una oferta a Alexis Sánchez hace una semana claro su liga a su manera competición que se va a Arabia por ejemplo claro y esta niña Paula Navarro Jan Chuengling no Jan Chuengling que sí directora técnica le va muy bien de hecho ella misma dice hombre mujer un entrenador es un entrenador dice ella chuta que está enoja sí que también la huevean con esa voz oye guacho un entrenador un entrenador y bueno pero nuestra nuestra chilena Navarro va a ser asistente técnica entrenadora dos de un del Chiquito Moni del Chiquito Moni miren que incomodo igual para ella seguir trabajando con un equipo que le dio la espalda con argumentos vacíos no sé si están así así es ella dice así fue ella dice lo que ella dice es que yo no necesito pergaminos así como que me dejen como de té yo estoy aquí muy contenta trabajando en la ayudante técnica ahora del entrenador y qué sé yo pero igual la bajaron porque los locos no querían que le diera el pilín en los camarines básicamente es eso eso al número nuestro número de whatsapp oye vamos al teléfono les parece 22381 2050 aló aló hola ¿cómo están chiquillos? sabes que estamos ahí nomás un poco tristes por el deceso del gran comediante Jorge Alís pero intentando alegrar a Chile yo me no ¿qué hiciste? cuando dijeron que para los que refieres estaban incorporando a lo que ustedes estaban diciendo claro quise saber al tiro qué era lo que había sucedido me metí a Google y obviamente sale al tiro Jorge Solís y sale al tiro Jorge Solís Jorge Solís Alís Solís aló así es por eso y ahora sí sí estamos cada uno tenemos al vidoco acá contestando el teléfono que tenemos a nuestro nuevo empleado oye no corten más el llamado por favor te lo veo sí amiga te escuchamos ya entonces me metí a Google ya pero dice que eso es una campaña que está que se viralizó muy rápido de carabineros de Chile sí un homenaje que el carabineros de Chile le quiso hacer a Jorge Alís y se realiza y para crear conciencia de que esto no vuelve a suceder sobre todo en estos días de fin de año donde a veces el consumo de alcohol las distracciones provocan estos accidentes de hecho salió el director del videoclip de la campaña dando un mensaje en las redes sociales diciendo que bueno ellos jamás pensaron que sería la última pieza audiovisual quería a Jorge Alís en vida claro pero decían que él estaba en buen estado sí el auto murió bien en buen estado murió bien de hecho ahora hay toda una polémica porque la familia de Jorge Alís muy molesta porque Carabineros de Chile utilizó estas imágenes para una campaña bueno Jorge Alís ya sabes a lo que te refiere al artículo que leíste Jorge Alís en vida siempre practicó mucho deporte practicó yoga exacto era un gran bailarín de tango gran bailarín de tango entonces siempre se destacó por estar muy bien físicamente el que está muy mal físicamente es Rodrigo González comediante también y contemporáneo contemporáneo a Jorge Alís y él no está nada en muy malas condiciones está mal físicamente pero por sobre todo está mal mentalmente Rodrigo González es una persona que ya está en condiciones redondas desvariando el que está mal también es el tú de Ruiz Tagle bueno hay que ser un poco loco para hacer eso también sí bueno Rodrigo González se presenta tenemos un ejemplo ahí vivo Felipe Avello estoy vivo sí oh Felipe ni Dios lo quiera hay que ser un poco loco claro pero está vivo muy loco será pero está vivo tengo algo averiado sí una zona íntima averiado estoy en pana pero no lo puedo comentar acá pero si ya empezaste hay que terminar Pipe Cajardo dice una lástima que Jorge Alís no haya podido ser de té del Chago Morning mezclando los temas bien amiga algunas palabras para Jorge Alís no bueno super buen comediante lo fui a ver un par de veces al Cachafá él triunfó en el festival de la canción de Viña del Mar el año 2014 de alguna manera abriéndole la puerta a otros comediantes que hacían que hacemos que hacen stand-up comedy portero stand-up comedy sí él fue el primero en participar en el festival de la canción de Viña haciendo haciendo stand-up comedy stand-up ya luego vendrían los Edos Caróes más adelante vendrían los Fabricios Copanos y así Felipe Avello no hace stand-up comedy stand-up comedy sí Felipe Avello hace stand-up comedy y se va a estar presentando en el festival el día jueves 25 el jueves 25 de enero tercera persona sí oye junto a Rodrigo González el loco y junto a Edo Caróe y junto a Rodrigo Villegas mal físicamente y Alvarito Salas y Alvarito Salas mal físicamente y mentalmente y éticamente y Edo Caróe bien físicamente y muy muy mal mentalmente chico oye los felicitos yo yo antes siempre llamaba pero en la época cuando estaba Oscarito después cuando se fue Oscarito ya como que ahí no llamé mucho pero ahora que que pasó esto llamé y siempre con la con la con los mejores deseos para ustedes que les vaya a Regio yo los escucho yo los escucho todos los días cuando me voy me voy a buscar a mi hija al jardín y camino a la casa siempre los escucho ayer cuando canta Kim mi hija que tiene dos años y medio tararió las canciones de Kim le gustó así que se agradece el aporte que usted nos dan todos los días en la tarde muchas gracias te queremos amiga muchas gracias lo que te quería contar sí que la canción finalmente descubrimos que no era de Kim se produjo una polémica ahí de quién era lo contamos al comienzo del autor Kim es la intérprete de la canción pero esa canción la interpretaba otra niña y hoy día y ayer apareció en la tarde conocida como Adel apareció en redes sociales no Camila una niña que se llama Camila pero le salió Camila Gallardo nódulo no otra Camila ella interpretaba esa canción entonces ayer cuando muchos escucharon a Kim salieron varias personas diciendo esa canción la cantas otra persona la canta una niña que se llama Camila y ahí apareció el autor de la canción diciendo esa canción efectivamente la cantó una niña que se llamaba Camila pero hoy la canta Kim pero Camila no es un dúo el que cantaba el mundo no 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 niña que se llama Camila López otra niña niña X niña X que poca paciencia y esa fue la polémica en la que está inmersa Kim en estos momentos ya pero también cantaba lindo la niña si si no triunfa con esa canción triunfará con otra da igual es importante que tiene buena voz te quedemos amiga muchas gracias por llamarnos un abrazo chau chau gracias amigo oye gracias por la fuerza a la familia de Jorge Alís la gente consternada con la noticia de Jorge Alís chau amiga podríamos mostrar algún extracto de alguna actuación de Jorge Alís lo haremos a la vuelta de comerciales Felipe muy buen día pone amigo vamos a buscar algo en comerciales Rorro Castro dice y la foto de cuando mostraba la raja que legado más grande que nos dejó como comediante Rorro Castro dice trabajando dos horas al día cinco días a la semana llegando todos los días sin tema y pidiendo a Guinaldo hashtag caras de raja chau 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 ch Es un estilo como más antiguo Informático, deportista en potencia Biker aficionado y adicto al humor negro ¿Quién es? Rorro Castro Adicto al humor negro Nos vamos a una pausa comercial Y volvemos en breve con este programa Dedicado a la memoria del gran Jorge Aliz Te llegamos a nuestros corazones Te decías Estaba mostrando ahí la pirula en infieles Y la rajan en el club chocolate En un evento a beneficencia Donde habían niños y jóvenes Somos el gran delegado Que bueno, gracias a las últimas noticias Que ayer me llamaron en la noche Para informarme de esta lamentable noticia De César Un amigo no es ese que te ve y pasa de largo Sino que es ese que te ve y pasa la casa Pasa la piscina Pasa las respuestas Te pasan las etapas Pasa las alegrías Y pasa las penas Y obvio, también pasa las crach Esos son amigos con todo Amigos con todo el crach Nuestro teléfono es el 22381-2050 Una carrera acreditada Habla de una carrera con calidad académica En... Amigo... Amigo... CISA Todas sus carreras tecnológicas están acreditadas Por eso si vas a estudiar tecnología Con CISA eliges a los mejores Eliges carreras acreditadas Más información en CISA.cl O en Facebook CISA Instituto Profesional CISA Instituto Profesional 12 metros de barra abierta Foodtrucks Zonas VIP Los mejores DJs de la escena Y el mejor spot de Santiago Para celebrar Año Nuevo ¿Dónde? En NYX La gran fiesta de Año Nuevo En Espacio Riesco ¿Qué pasa para dos? Entradas en eventrip.cl NYX Fiesta Año Nuevo 2018 En Espacio Riesco Invita a los cuarenta Oh yeah Y la raja de Jorge Luis Que estará en la entrada Para que le peguen un nalgazo Ya a propósito de Chororoy Hoy día en la mañana Escuché en la ducha teléfono Martina diciendo Hoy este es mi último día Reemplazando a Chororoy Y viene el locutor que está al lado Y le dice Que vamos a hacer la peladilla Te lo juro que escuche eso Hoy día en la mañana Te lo juro Pitoco Baja el volumen Eso sí Hoy día en la ducha teléfono La ducha teléfono Está Martina Reemplazando a nuestro compañero Chororoy Que se enfermó De la columna Y que estuvo más de un mes Ausente En los micrófonos De la radio Los cuarenta Ya estaba despidiéndose Y dijo Hoy me queda un día Para despedirme Y cómo me van a celebrar Chiquillo En el tono de Martita Cálido Y amable Y ahí viene el compañero Que tiene ella De un lado Y le dice Te vamos a hacer la peladilla Y ella Ingenuamente Dice ¿Qué es la peladilla? Porque es un término Más bien Canero Carcelario Y ella Que ella no conoce Entonces dijo ¿Qué es la peladilla? Ya va a saber Ya va a saber Con ese tono Está disponible El audio En los cuarenta De los creadores Del chiste De la violación En la denuncia Que se hizo En la denuncia Que hizo Martita Borrego No aprende Ahora que Ahora que Ahora que Ahora que ya conoces Tu puntaje PSU Visita la feria De postulaciones U Mayor En Santiago Manuel Montt 367 Providencia Desde el 26 Al 30 de diciembre O en umayor.cl Puedes postular A través de Demre.cl Hasta el sábado 30 de diciembre Hasta las 13 horas Universidad Mayor Para espíritus Emprendedores Admisión 2018 Adicto Al humor negro Oye Hay una Una pequeña falla Tuvimos La niña Navarro No sería La primera Directora técnica En Chile Ya hay una niña Que se llama Rocío Pérez Rocío Yañez Ella dirige En la actualidad A Curicó Unido De la tercera De Vicente Chilena Y ella Egresó Del instituto De fútbol Del instituto Como técnico Profesional 2008 Y durante el 2017 Estuvo dirigiendo A Curicó Unido Así que no hay algo Tan raro Llegó desde California Maui & Sons Con su nueva colección Maui & Sons Ride Your Life Back to LA Y disfruta la playa Con tus amigos Con un estilo único Y original Y búscalos en Facebook Como Maui & Sons Chile Y entérate de todas las ofertas Y promociones Disfruta este verano Junto a Maui Maui & Sons En Pongámonos Serios Estamos junto a Maui & Sons Nos vamos a una Pausa comercial Y volvemos con más Pongámonos Serios Siete de la tarde Con once minutos Estamos de vuelta Aquí en Pongámonos Serios A través de los cuarenta El WhatsApp ¿Cómo va? ¿Mi toco se mueve o no? Más cinco seis nueve Cinco ocho Siete nueve Dos ocho Seis cinco Escuchémoslos A los dos A los dos personajes Vamos Dos audios Dos audios Rompiéndolas Serables Buenas Cauros ¿Cómo están? Bien ¿Y tú? Puta aquí yo manejando para casa Para por fin descansar Que buen Oye puta que la tarde de Jorge Alís Bueno en verdad no tenía ni idea Así que Ahí todo el aguante para su familia Y con respecto a la entrenadora Me parece la raja Que haya más inclusión femenina Que las minas igual demuestren que se la puede Y si lo hace bien ¿Por qué no vale el espacio? Total Los hombres después igual podríamos entrar En algunos espacios más Más femenino No cambiaste Habló de todo Ya pues en verdad se murió Jorge Alís O es otro de esos De sus hueveos Porque voy manejando y no puedo mirar No puedo mirar si es verdad o no Así que díganme la verdad Si no quieren que choque Cuarenta y siete años tenía Jorge Alís Nacido en Buenos Aires Y de hace diecisiete años Vivía Nosotros nos caracterizamos por bromear Con este tipo de cosas Pero con un compatriota Con un colega Nos estaríamos bromeando Y esto lamentablemente Se vio en un video Lo vio todo Chile Y nosotros simplemente estamos Intentando alegrar Intentando alegrar la tarde De triste Grisácea Por la muerte Jorge Alís se caracterizó Además de su buen humor De un humor blanco Por ser propietario Por ser propietario de un local Que se llamaba Se llama Cachafás Cachafás Que albergó a decenas De comediantes Que hicieron sus primeras armas En ese escenario Entre los que me cuento Entre los que se cuenta Con nosotros Si nosotros somos Un canal de información Exactamente Estamos traspasando información Nomás Vamos con otro Ya Pues en verdad Se murió Jorge Alís ¿O es el mismo? ¿El mismo? Justo con Vamos Bitoco Pobre Bitoco ¿Cómo lo has pasado Bitoco? Bueno chiquillos ¿Cómo están? Aquí manejando Palabita Muerto de calor En el autito No tengo aire acondicionado Soy pobre Y yo fumo caleta Y no tengo nada Y la muerte de Jorge Alís Un Nuevo Deceso en el humor Vendrán más ¿Pero qué? ¿Qué dijo al final? Lo último La última mitad No, güey Deceso en el humor Vendrán más ¿Qué dijo? De nuevo De nuevo Me atemorizan Qué bueno que yo soy periodista Nuevo Deceso en el humor Vendrán más ¿Vendrán más? Yo soy mago Sí, oye Que se preocupen los ¿Qué agorieros? Los Pedro Ruminón Que se preocupen Los Alvarzala Los viejas escuela También los Dino Gordillo Y sobre todo Ruiz Tagle Bombos pecas Más que Arturo Ruiz Tagle Bueno Arturo Ruiz Tagle No Bombos pecas Me preocupa Bombos pecas ¿Hay otro? ¿Hay otro WhatsApp? ¿Tenemos más WhatsApp? ¿Mitoco? Puta Que penca lo de Alice Y lo de Pelé Me dejó más pala cagada Buen puta Lo conté en la pega Y quedaron todos Para la embarrada Tienen información de cómo Tienen información de cómo Pocoso de Aguilari Y fue insolado y para que le pasaran la hipotermia le dieron un pez globo, que no lo cocinaron bien. ¿Te parece correcto burlarte así de la muerte de Pelé, el más grande? Yo, eso es lo que tenía entendido yo. Es que no, no, no es que se esté burlando, lo que pasa es que las informaciones todavía son contradictorias de la causa de deceso. ¿Comió pez globo? Las informaciones son contradictorias todavía, está todo esto investigándose en la policía, la policía brasilera. Vamos con más Whatsapp. Lo concreto es que va a ser embalsamado. Bueno, mi mamá ha sentido pese a mi la familia, a los hijos, lamentablemente la muerte de Jorge Alís. Y hay que seguir adelante, hay que ser fuerte. Sí, sí. Bueno, siempre dicen que son tres los que parten. Cuando se habla de alguien del mundo del espectáculo, se van de a tres. Se van de a tres. Y claro, Jorge Alís, León Murillo, y estaríamos esperando quién es el tercero. Doña Flor dice, primero Pelé y ahora Jorge Alís. Dios, gobiérnate. No, y lo de León Murillo que nos acabamos de enterar. ¿Qué? Lo de León Murillo. ¿Qué pasó con León Murillo? También. ¿Falleció? En horas de esta mañana. ¡Oh! No, no. Sí, pues, y de hecho incluso la persona que nos mandó el mensaje, a veces ya lo sabía. ¿Qué estabas esperando para contar a las siete y cuartos? León Murillo. Jorge Alís. Anoche, León Murillo. Esta mañana. Recordar que ambos fueron muy amigos y especie de socios en el local Cachafás que... No puedo creerlo. Sí, sí, lo sé. Hicieron ustedes una gira Ruta 5, en que recorrieron los principales casinos del país. Medio pena. Podríamos ir a una canción y de repente verificar la información, Felipe. Recordar que León Murillo fue socio y muy amigo de Jorge Alís y hasta el año 2013 participaron en el local Cachafás del barrio Bellavista. Tenían ahí el local. No sé si habían sido socios, pero siempre se veía a León Murillo ahí presentándose. Mira. Acá, donde a 22 en Twitter corrobora la información de León Murillo y además anuncia la muerte en horas de la madrugada, que nos ha hablado mucho, de McDonald's Show. Los dos, ambos. El dúo, murió el dúo. Sí, sí, lo recordaba. Ellos no tuvieron tanta figuración como los anteriores comediantes que mencionaste. Pero sí, no tenía ni idea. Oye, pero vos los comediantes... Lo de McDonald's Show me tomó por sorpresa. A mí no tanto. Fue una riña, callejera... No, salieron... Fueron un atropello. ¿Fueron arrollados? Un atropello. Fueron arrollados, ambos. Trotando en la mañana, ambos. Había uno más bajito y uno más corpulento. Claro, claro. Ambos estaban haciendo crossfit en el sector oriente y fueron atropellados. En el caso de Jorge Ali su principal legado era el... Calistenia, estaban haciendo calistenia. La frase. En el caso de León Murillo, una historia que él contaba mientras él hacía sexo oral a una mujer y la mujer lo miraba. La miraba al cocodrilo. La miraba al cocodrilo. Sí. Eso podríamos decirse es su principal legado. Y en el caso del McDonald's Show tenían una rutina en el programa Mentiras Verdaderas en que uno le pegaba con un cartón en la guata. En la guata. Estaba haciendo calistenia. Los McDonald's Show en la plaza. Claro, el miembro más robusto de McDonald's Show, lamentablemente, se golpeó la cabeza mientras hacía parkour. Podríamos escuchar algo de la rutina de Jorge Alís, luego repasamos la de León Murillo y finalizamos con McDonald's Show. En un día en que la comedia de alguna manera se ennegrece. Hoy no sonrayemos. Hoy la comedia no triunfó. Vamos a buscar las rutinas para terminar el programa así. Vamos al teléfono, Vitoco, ¿te parece? 22381-2050 es el número. ¡Aló! Sergio Freire me parece un poquito más preocupante. ¡Aló! ¡Chocotú! Buena, buena, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. ¡Aló! Hola, buenas tardes con Pablo. Hola, hola. Hola, hola. ¿Cómo hace la cacona? No, antes se pregunta, no hay respuesta, lógica. No, no entendí. Amigo mío, ¿de dónde llamas, Auditor Nuevo? De Providencia, estoy manejándose al cajón del marco con la Sofía. Y Juliola. ¿Cómo está la Sofía? Bien, aquí está. Mira, saludos, Sofía. Hola. Hola, hola. Te lo da el día de la vergüenza hablar a la Sofía. Se lo notamos, fue... Estuvo lo que no, una persona que raptaste. La rapté recién. Oye, Paolito, ¿y qué opinas de, bueno, jornada acontecida la de hoy? Sí, pues. Ya. Se le cortó el teléfono. ¡Aló! ¡Aló! Tampoco está. Vamos con el tercero. ¡Aló! ¡Tucutú! ¡Tucutú! Buenas, papi. Buenas, buenas, oye. ¿Cómo están los cabros? Estamos con los cabros. Aquí estamos. Ven, amigo mío. Estoy triste, Juan. ¿Por qué, amigo? Estoy triste. Un día totalmente negro. La verdad es que la tristeza desnegrece mi corazón en este momento. Tanto que en este momento estoy llegando a la rodillería para ahogar mis penas. Nombre de León, nombre de nuestro querido Jorge Alís y Pelé, voy a ahogar las penas hoy, chico. Qué bueno, amigo, que salga partícipe de esta tristeza nacional. La verdad es que aportar con un cano de arena. Veo andar con la cara triste y con una ojera de los mil demónicos. ¿Tienes el audio de León Murillo haciendo el chiste de la mirada del cocodrilo? Sí, porque lo tengo, lo ando reyendo siempre. Va a ser triste no poder escuchar ese chiste nuevamente. Lo escucharemos, lo vamos a buscar y lo escucharemos, amigo. Muchas gracias por tu llamado. Muchas gracias a usted. Esa imagen en que León Murillo está haciendo su rutina, de la cabeza empieza a salir vapor. Estaba transpirado. Recuerda ese momento, ¿te acuerdas? La cabeza sale vapor. Dos años después, él se intervendría quirúrgicamente cortándose el estómago y quedando muy delgado ya. Y es la última imagen con la que se le recuerda. Cortándose el estómago. Sí, haciéndose un tratamiento, no recuerdo. Un bypass clásico. Ya disponible en las toallas de Jorge Liz y León Murillo en Santiago Centro. Juntos. Juntos. Ellos... Ellos... No sé, Camilo, haga a la baja. Sí. Ahí guardaba en la casa. Oye, condolencia a la familia, ambos. ¿Cuál es la familia de ambos? Ambos estaban casados. Jorge Liz con una tremenda profesional destacada socióloga y que lo acompañaba en sus espectáculos y en sus diferentes negocios. No había hablado con la familia, tú que eras tan cercano tampoco. No, hay completo hermetismo y en ese sentido respeto. Respeto y obviamente darle las condolencias, pero no usar esto para mal informar. Bueno, nos vamos a hacer una pausa comercial en este programa especial que, bueno, no tenemos mucha risa porque uno de nuestros colegas, amigo que lo hemos tenido acá en este programa conversando, Jesús Chaus, Jorge Liz, nos ha dejado. Feña. ¿Qué? Edo dijo que nos invitaba a comer. Sí, así es. Sí, desde que salió el 2x1 de Telepisa. Todos los días en Pisa de 4 más ingredientes. Todos los tamaños pide tu 2x1 online, en las tiendas o por teléfono. Telepisa, el secreto está en la masa. Eduard Duro dice, una de las cosas ricas es ver a la mina del Feña a voto pelado. Con el hashtag pongámonos serios. ¿Sabes qué? Tienes toda la razón. Arroba, guión bajo, Erika Rodes, guión bajo. Sí, ayer le tiré su... Su like. Le tiré su corazoncito. Muy bien. Atención, gana una beca CISA. CISA Instituto Profesional sorteará becas de hasta, escuchen bien, 90% por un año de carrera, entre todos los que quieran estudiar tecnología y llenen el formulario de admisión 2018 en el sitio cisa.cl slash becas. Si la tecnología es lo tuyo, esta beca te está esperando. Sí. Ni Andrés dice, Chaco, argumentando que una DT afectaría en la intimidad de los camarines. Sin embargo, hay hombres dirigiendo equipos femeninos. Mis condolencias para Jorge Antonio Solís. Muchos extranjeros me preguntan cuál es el mejor carrete de Santiago. Y yo a todos les digo lo mismo. Y yo a todos les digo lo mismo. Mucho hielo, whisky bat 69 y tu bebida cola. Qué rico. Vive el mejor carrete junto a tus amigos y whisky bat 69. Bat 69. Un scotch auténtico. Disfrútalo con moderación. Producto para mayores de edad. Nuestro Twitter es arroba cuarenta chilo oficial y el hashtag pongámonos serio. Ahora que ya conoces tu puntaje PSU, visita la Feria de Postulaciones U Mayor en Temuco, Avenida Alemania 0281, desde el 26 al 29 de diciembre o en universidadmayor.cl, umayor.cl. Puedes postular a través de demre.cl hasta el sábado 30 de diciembre hasta las 13 horas. Universidad Mayor. Para espíritus emprendedores, admisión 2018. Seguimos acompañando en este día triste. Muertes de comediantes. Estamos a la espera de la muerte de Oscarito. Llegó desde California Maui & Sons. Con su nueva colección Maui & Sons Ride Your Life Back to L.A. Elige tu look en cualquiera de las tiendas Maui & Sons de todo el país. Búscalos en Facebook como Maui & Sons Chile y entérate de todas, todas las ofertas y promociones. Disfruta este verano junto a Maui & Sons. Maui & Sons Ride Your Life Back to L.A. Nosotros tenemos que estar atentos al fallecimiento de Oscarito porque prometimos, le prometimos a él que íbamos a raptar su cuerpo. Y lo íbamos a embalsamar y lo íbamos a utilizar de adorno en la casa. Claro. Y él nos amenazó que no podíamos hacer eso. Le dijimos, ¿sabes qué? Lo vamos a hacer, te lo prometemos. Te vamos a robar. Lo dijimos al aire. Te vamos a robar. Me gustaría colaborar con esa idea. Me sumo a ese proyecto. Excelente. A ese proyecto corpo. Me sumo a ese fondar. Hola, estamos de vuelta. Hola. Con 37 minutos. Por suerte bajó la canícula, el sol, el calor, la calor, como quiera llamarle, aquí en Santiago. Durante la tarde. Por suerte acá... Teníamos 32 grados pronosticados para hoy. Yo creo que se compieron y más. No sé, no tengo el número, no tengo el ecuatorismo, pero la sensación. Cuando yo venía para acá yo veía a la gente igual. Veía a la gente, todos cabizbajos, aquí en Santiago. Hay que cambiar el horario, güey. No puede ser que a las 5 de la tarde se esté trabajando todavía. Hay que ser como... Darse cuenta. Cambió el clima. Y así como en los países tropicales se empieza a trabajar a las 6 de la mañana, se deja de trabajar a las 12 del día, la gente se va a la casa en la tarde porque es imposible andar, debería empezar a pasar eso acá. Cambió el clima, güey. ¿Hace qué hora podríamos trabajar, recién tú? Yo trabajaría un rato en la mañana. Un ratito en la mañana. Puntual entre 10 y 12. Entre 10 y 12, pero 10 y media porque tengo que llegar a tomar desayuno. Y salir un poquito antes para ir a almorzar. Bien, porque es importante. Oye, Vitoco nos llegaron más audios de WhatsApp. Más 569-587-92865. ¿Tení? ¿Para qué le demos? Buenas, cabros. Recién escuchando. Por pegar no podía antes, estoy totalmente impactado por saber que se murió Jorge Alís. Que era un grande. Bueno, tan grande como Pelé que también murió hoy día en la madrugada. Fuerza para la familia, para las dos. Muchas gracias a mí con tu nombre. Vamos nomás, Vitoco. ¿Cuándo querés? Buenas, cabrosa. Aquí es la Nico Toro. ¿Por qué? Sí, pues son tres. León Murillo. Jorge Alís. Que paz descanse. Gran humorista. Y ayer estuve escuchando a la vidente que... Proctivo que salía de Piñera. Algo pasaba con Abello. Con el pececillo. Creo que lo pescaba. Un abrazo, cabrosa. No, no, no juguemos con eso. No, no, qué chiste más mal gusto. Nosotros estamos vivos, estamos felices. Por Dios, Nicolás. No estemos llamando a la muerte. 40 kilos había bajado León Murillo tras una intervención quirúrgica realizada en el año 2016. Ahora va a bajar mucho más. Por eso murió. Un poco, decirlo de esa manera, igual un poco frío. Bueno, bueno, cabros, qué tal. Hace poquito me estaba poniendo recién en sintonía con ese tema de gorilas. Y posterior a eso, escuchando la noticia de Jorge Alís, que mala onda. Chato. Dios es un chato. Adiós, amigo. Nada, saludos. Gracias. Vale, vale. Estamos. Mira, aquí tengo extractos de la actuación de León Murillo en el Festival de Viña del Mar el año 2015. Vamos. Es una participación de la orquesta, en realidad. Eso es todo el show. Ahora viene. Tengo extractos. El medio extracto. Es todo el show. Buenas noches, Viña. El ánimo me gusta cómo parte. Cómo partía. No sé lo que están pensando ustedes. Puta, que vamos a comer rico esta noche. Me presento y me hago cargo en mi condición de desconocido. Mi nombre es León Murillo. Y como todo chileno, soy un romántico, un enamorado del amor. De hecho, yo hace 14 años... Oh, qué feo. Qué pena lo que le haya pasado. Me da mucha nostalgia. Me da mucha nostalgia. Bueno, chiquillos. Muy triste por el fallecimiento de Jorge Alís. Gran humorista. Este es un día triste para el humor latinoamericano. Espero que... Agárralo con la mano. Ustedes puedan informar dónde está siendo velado el cuerpo... Dónde es el sepelio. Gran humorista. Aparecer en la catedral de Santiago. Mira, tan joven, güey. Y tan... 47. 47 años. Oye, tan tonto. Manejar viendo el celular, puta. Información. ¿Ustedes saben dónde es el velorio? ¿En el Cachafás o en el...? Estás ubicado en el barrio de Italia. Ahí está. Ese es el local que... Que no tiene patente, sí. Ni permiso de alcohol. Y donde se consumía marihuana en una salita anexa. Ni de salón de baile. Sí. Y se arrendaban los baños para fornicar. Y era garita de apuestas en el fondo, detrás del telón. Y tráfico de ancianos. Hola, chiquillos. Prostitución de ancianos. Un saludo para ustedes. Igual yo entiendo un poco a la gente que llama o manda WhatsApp preocupada por si es verdad lo que ustedes están diciendo. Porque en el contexto del programa siempre se habla de que murió Pelé y nunca es así. Pero el caso de Alí es verdad, chiquillos. En serio, yo estoy ahora llegando al Cachafás y hay gente llena de velas, corona. Risa nerviosa. Tranquilo. Hay gente que ande por acá, que se pegue la vuelta y que, para que vea, no sé. Me imagino que iban a hacer algún tema religioso, pero ya se está llenando de velas y flores acá afuera del Cachafás. Aquí tengo extractos de la rutina de Jorge Alís en el Festival de Viña 2014. Escuchamos un poquitito. La guerra a Inglaterra, no a Perú y a Bolivia. Hay que decirle a los ingleses, ¿eh? ¡Vengan, ingleses! ¡Vengan, mierda! ¡Vengan! ¡Venís, Magda de Thatcher! ¡Ah, la mujer de hierro! ¿Y quién te hizo? Carlos Herrero, Máster de Nacelo, vieja mierda. ¡Venga! ¿Todo bueno esa rutina de Jorge Alís? Oye, sé que con esos audios me da nostalgia. Vamos con más WhatsApp, Bitoco. Vámonos más. Más 569-587-92865. Buenas, chiquillos. Oye, triste. Triste por lo de Jorge Alí. Pensaba primero que era broma, pero después me puse a ver en internet y resulta que era verdad. Muy, muy triste. Así que, como parte de un homenaje para él y para su familia, quería hacer una pequeña interpretación en homenaje a Jorge Alís. Sí, es adecuado. ¡Ah, te cachai! Rescribí. Mira, que nos dando en un momento de cierto alivio, como quizás Jorge Alí hubiese que se le recordara con esa frase que tenía con esa onomatopeya. Que hoy resuena más que nunca. Así es. Chao, amigo. Bueno, seguimos avanzando en este programa. Sebastián Keitel pidió disculpas por los dichos de ayer, la disputa en la que se enfrascó con Claudio Bravo. Ayer ofreció disculpas. Ayer ofreció disculpas, exactamente. Y le escribió unas palabritas a través de Twitter también a Claudio Bravo. Sin embargo, dice, eso de que soy facho es verdad, porque soy facho mucho a OnRace. Sí, pero también se disculpa por eso. Me dijo, no digo, sí, en una entrevista dijo, no soy facho en el sentido peyorativo. Me dijo, soy de derecha. No quiero decir que soy facho, soy de derecha. Es facho en el buen sentido de la palabra. Ser facho viene del fascismo de Benito Mussolini. No, pero él es facho en buen sentido de la palabra. De los facios italianos. Bueno, pero dijo... Ser los fachos y los comunistas. ¿Qué dijo? Eso dijo, porque se retractaba en el fondo. Él no quería mostrarse como una persona facha. Sino que él era una persona de derecha, sin denominaciones peyorativas. Miquera dijo, soy facho, mucha honra. Y dijo otra cosa también. Senófago no soy. Ah, senófago no soy. Facho sí, y a mucha honra. Facho sí, y a mucha honra. Que controla un poquito más su ira, ¿eh? Ese señor. Ahora que es un cargo público. Sí, ahora tiene un cargo político, un cargo público. Y él admitió, él dijo, me saqué de madre, me enchuché. Control de ira, señor. En una entrevista de Benito. Sabe que me enchuché con lo que me dijeron en redes sociales. Sí, José Bastián. Señor Keitel, controlarlo ira. No enchucharse tanto, como dice usted mismo. No enchuché. Me enchuché. Eso dijo. Quiero ofrecer disculpas, porque la verdad que ahora yo estento un cargo público. Y la verdad que todas las atrocidades que dijeron en redes sociales, me enchucharon. Él ya había tenido disputas en el programa Pelotón, porque todo el mundo era como instructor. No era Pelotón, era Mundos Opuestos. Bueno, pero en uno de esos se peleó con Guayquipán. ¿Qué será el Guatón Mamón? Bien, fíjate. ¿Qué era animador? El Guatón Mamón. El personaje. ¿Qué dijiste Pelotón? ¿Era de Pelotón? No, el Guatón Mamón participó. Álvarez era de Pelotón. El Guatón Mamón. Está en la quiebra. Álvarez. Nunca estuvo en una situación que no sea de desmedro. No, el Guatón Mamón. El Guatón Mamón. El Guatón Mamón. Escucha, el Guatón Mamón. ¿Dónde apareció el Guatón Mamón? En un reality de TVN. El año 2002, 2003. ¿De cantar? ¿Dónde cantaban? No, un reality de hacer persona. Que era bien ordinario. Ahí estaba el Guatón Mamón. Y un día lloró. Al segundo y tercer capítulo. Claro, la estrella, algo así. No es una estrella. Sí, no es una estrella. Y ahí todos empezaron a decirle el Guatón Mamón. Porque había llorado. Y él ganó el reality. El Guatón Mamón. Para ser animador. Para ser animador. Finalmente no lo fue. Buen premio. Y él es periodista. En la actualidad vive en La Serena. Sería importante contactarnos en algún momento con el Guatón Mamón. Ya lo hicimos con Carboncito en un momento. Pero quizás no le guste que le digan Guatón Mamón ahora. Yo creo que eso, Marcos. Quizás está flaco. Voy a buscar en redes sociales. Flaco Mamón. Guatón Mamón. Quizás ya no es Mamón. Quizás ya no es Mamón. Con los años de sus exacércitos. Hola, amigo mío. ¿De dónde nos llamas? ¿Tu nombre y cómo te llamas? Franco de Viña del Mar. Franco. ¿Cómo estás, Franco? ¿Cómo está Viña? ¿Preparándose para el Festival de Viña ya? Sí, está lleno ya de invasores, tacos por todos lados. ¿Sabes cosas? Digo el verano. 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 Amigo Franco. Bueno, ¿qué le parece la campaña de Carabineros con Jorge Alís? ¿Cómo usted maneja, no maneja, tiene licencia de conducir? Sí, de hecho actualmente ahora me encuentro manejando. Con Manolide, claramente. Pero triste igual con la noticia de Jorge Solís. Yo nunca me lo esperé. Era tan bueno. También lo mismo León Murillo. Que se quitó la vida. Ah. Sí. León. Bueno, y recientemente estaba leyendo en Wikileaks y Oscarito falleció hace una hora. Una muerte corta, pero sin dolor. Está descansando en casa. Me carga que tomen para la chacota temas que nosotros estamos planteando con mucho respeto por la familia que hay escuchando. Resulta que cuesta hablar algo en serio en este programa. Más encima, la hermana de Oscar nos escucha, nos odia, nos escucha y tú acabas de hacer una broma con respecto a su hermano. Yo soy mensajero. ¿Qué mensajero? Yo soy de mí. Dos, dos, tres, ocho, uno, veinte, cincuenta. Tengo una foto del guatón mamón. Que tenía barba, ¿o no? Hoy es un hombre delgado y con la foto, fachón. Así está el guatón mamón ahora, con unos lentes, con un marco grueso de color blanco y una suerte de ambo, enterito, elegante, fachón. Vive en la Serena. Él ganó el año 2003 el reality. Se llama Marcelo Castillo. Marcelo Castillo. Es toda la razón. Es un personaje bien reconocido en la Serena. Mira, aquí tiene otra fotografía. Vestido de guaso, muy delgado, ¿ah? Muy delgado. Irreconocible. Y él reclama todavía que nunca TVN le entregó el premio. Porque él ganó el reality y ganaba el derecho a ser animador del canal estatal. Y nunca le ha entregado el premio. Está calvo. Está calvo, está muy delgado. Y han pasado 13 años. Marcelo Castillo. Marcelo Castillo, te recordamos. Ah, pero no murió él. No. Ah. Como un oso sin miel, como un astronauta sin Marte, como el cielo sin nubes, como Crutch sin apañe. Así es como se sienten cuando el profe los separa. Porque están hablando demasiado cabros. Pero tranquilos porque es por la clase nomás. Amigos con todo, amigos con todo el Crutch. ¿Y tú quieres prepararte para la PSU 2018 con profes secos y un grupo de estudio? Matrículate con los que saben. Conoce las sedes de Pro Universitario Personalizado por Tesuero en Avenida del Carmen y la Dehesa. Entre el modo PSU. Tú también con Pro Universitario Personalizado por Tesuero. Y tenemos para este fin de año la mejor fiesta de Año Nuevo 2018. Nix. 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 Dos escenarios a full. Make-up zone para tu selfie perfecta. Barra abierta. Food tracks y el mejor spot de Santiago para celebrar Año Nuevo. ¿Dónde a Bellus? Nix. Nix. Espacio Riesgo. La gran fiesta de Año Nuevo en Espacio Riesgo. Las entradas, amigo Karoe, en... Avantrip.cl. Oh, yeah. Fiesta de Año Nuevo 2018 en Espacio Riesgo. Invita a los 40 con las presentaciones en vivo de... Fum, Chororoy, Daniel Segovia. Marco Hinojosa. No me suelo... Vitoco va a ir de... Vitoco me contaba que tiene ese supernama para el Año Nuevo. Con presentaciones en vivo de Vitoco. ¿Qué pasa? Registrando todo para nuestras redes sociales. No, va a ir a... ¿A carrajear? Ah, ¿y qué pasa con las fotos, Chino Suárez? La paradox. ¿Los dos van? Nix. El día más miserable. Elige una vocación para servir a Chile y optar por cursos sense para tener más oportunidades en tu futuro. Elige servicio militar. Más info en servicio militar.cl. Servicio militar. Ven a Chevy Christmas, porque te esperamos con este super plan de financiamiento. New Tracker, cuota de 159.990 pesos. Y gratis te llevas un drone Cyber Sky, solo con Chevrolet Servicios Financieros. Apúrate y ven hoy por tu cero kilómetro. Más info en chevrolet.cl. Juan, tu concesionario más cercano. El guatón mambo. El personaje le salió a la palestra. Porque no hay desafíos imposibles. Postula a la Universidad Mayor para espíritus emprendedores. Entra en modo PSU con el preuniversitario personalizado por Tesuelo. CISA, formando a los mejores especialistas en carreras tecnológicas. Elige servir a Chile. Elige servicio militar. Chevy Christmas, ahora con super planes de financiamiento. Telepisa, el secreto está en la masa. Maui and Sons, ride your life. Back to LA, California. Whiskey Vat 69, 100% escocés. Vat 69, siempre auténtico. Y amigos con todo, amigos con todo el crash. Presentaron, pongá o no es serio. Tocando las estrellas se llama el reality de TVN. Era nace una estrella, era de otro. Tocando, claro. Tocando, claro, sí, señores. Gracias, gracias. Primero que todo, te felicito con tu look. Me hace mi día me lo encontraron pasiones. No, me hice una cosa en el pelo. Pa' verme distinto, te ves súper distinto. ¿Será el guatón mamón? No, es el Leo Murillo agarrando por el juego aquí en una actuación. Junto a Claudio Reyes. Nos vemos mañana. Que tengan bonita tarde. Chao, no más. Ya se me tocó. Y Peña Salinas, durante dos horas, saltaron sobre todo eso que nos aplasta, confunde y atonta. Eso sí, en plan, pongámonos serios. Finaliza el programa de la 101.7. Que no le teme a nada, ni a nadie. Pongámonos serios. Solo por Los 40.